Estás escuchando la Oral Deportiva por Radio Rivadavia AM630 Pelota quieta para Vélez, parado los entrenadores, parada las antenas, Vélez por el primero, minuto 38 Huele algo esto, eh, minuto 38, muchos de Vélez cercando a Sosa, vino el centro, segundo palo Gollando la pelota, Gol de Vélez, Gol de Vélez, Abran el partido, déjenlo pasar Es Luis Abran, un centro cruzado, la pelota viva por el área, se la bajaba Mancuello Abran, que termina rematando de cabeza, ante un arquero mitad de camino Ante un fondo de independiente clavado, ante una daga, que termina dejando al rojo sin nada Gana Vélez en el final del partido, a este Fortín, los del Emperador no lo pasarán Dos cabezazos en el área, es gol, dice el viejo dicho, efectivamente creo que es Gianetti el que baja el primero Ese cabezazo descoloca la defensa, lo encuentra solo Abran, de frente al arco, cabecea, todos mirando Nada pueden hacer porque pierden todos la marca Y es gol, un partido que solo se destrababa así Y ahora vendrán los lamentos, porque no jugó ante Velasco Porque no fue más arriesgado independiente Ya se verá como se discute esta historia Y para Luis Abram, gol número 9 en su carrera con este resultado Vélez es el puntero entonces del campeonato de primera división En la zona número 2, trepa 15, independiente, escolta 12